Casi siento que me muero, que no puedo soportar Que tu cariño esté tan lejos, y sin yo poderte amar Casi siento que me muero, y no te puedo besar A veces siento en mis sueños, que te tengo junto a mi A veces creo que tú sueñas, que me tienes junto a ti Inmétilmente siempre pienso, que me quieres en verdad Que te quiero compartir, ya no puedo estar sin ti Que hoy a ti te adoraré, y mi corazón lo entregaré Casi siento que me muero, que no puedo soportar Que tu cariño esté tan lejos, y sin yo poderte amar Casi siento que me muero, y no te puedo besar Que te quiero compartir, ya no puedo estar sin ti Que hoy a ti te adoraré, y mi corazón lo entregaré Casi siento que me muero, que no puedo soportar Que tu cariño esté tan lejos, y sin yo poderte amar Casi siento que me muero, y no te puedo besar 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 Bum 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 Gracias por ver el video.